Bueno, pues aquí tenemos a Pascual, que hoy le ha tocado visitarnos a nosotros, ¿eh? Dijo, estuve yo allí en Albacete y hoy le ha tocado venir aquí a mi pueblo, aquí al Tajo, a pescar al Tajo. A ver si tenemos suerte, acaba de empezar a pescar. Y tenemos suerte que enseguida clava alguna. Aquí salen buenos pepinos. Pero hay que pescarlos. Hoy hay bastante gente por esta zona, como es normal, siempre hay gente. Difícil coger sitio. Pero bueno, vamos a ver si acabamos aquí a alguno. Bueno, aquí tenemos al amigo Pascual, que acaba de clavar uno. Tú tranquilo, no tengas prisas, porque aquí no hay enganches. Ahí. A ver si lo vemos. Ahora lo traes hasta este pico, que ya no hay corriente, y con la sacada larga lo sacamos. Y le devolvemos la vida al hombre. Como debe ser. Ahí, ahí. Tú déjalo que se canse, que aquí no hay... Quitando aquí el árbol de ahí enfrente... Quitando aquí el árbol de enfrente, aquí no hay enganches. Ahí, disfrútalo ahí. A ver si nos estrenamos. No, ya te has estrenado. No creo que sea muy grande, porque no te ha metido un buen embiste. Aquí hay algunos pepinos que meten unos embistes buenos. Pero bueno, alcánzalo un poquito. ¿Esto ha salido esto? ¿Pequeño no es? ¿Ha salido esto? Sí. Es que cuando estás dando, te toca una vez y ves. Claro. ¿Y para acercar y adelantar? ¿Pequeño no es? No, no hace falta. Para que se vea la boya bien. ¿Un macho? Un macho. Bueno, pues ya te has estrenado en el tajo. Es la primera vez que pescas en el tajo, ¿no? Exacto. Pues mira, el primer pez del tajo. Voy a parar. Para soltarlo. Enseñánoslo. Al agua. Como deberíamos de hacer todo el mundo. Adiós, campeón. Bueno, hemos venido aquí con los profesionales de Cuenca, de Tarancón. Nos van a enseñar a pescar con gusano. Este anzuelo es un poquito más gordo. Bueno, la diferencia de anzuelo ya lo mata, ¿eh? Se nota la diferencia. ¿Lo has notado? Como el otro clava más suave. Es más fino y pincha mejor. Claro. Está más llanta. Lleva la muerte más chiquitilla. Ahí está. No. 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 Perdón, perdón, perdón. Perdón, 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 perdón. Perdón, 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 perdón. Perdón, perdón, perdón. Ahí lo llevamos, ahí lo llevamos, eh, cada guardada cuánto me ve. Estamos vivos, eh. Alá, alá, ahí está el guarde ahí. Ya está, ya está. Ahí está. Bueno. ¿Cómo se ha comido los gusanos? De dentro del huevo de la boca. Esto sí es boca a boca. Estamos pasando un buen rato pescando barbos con gusanos chicos. Hola, muy feliz. Vamos. Me hizo una bolsa. Señor. Que es gordo, eh. Si tú has de cuenta que el solillo es más chiquitillo. Es gordo. Es comido. Sí. Se pesa cuatro y medio largo. No es más gordo, eh. Ay, qué bueno. No hemos podido grabar la batalla, pero bueno, hemos grabado la captura. Ay, ay, qué comiso más guapo. Señor José. No entraba en esta, macho. Ay. Ay. Ah, qué bueno. Me da pepino, eh. Qué bueno, macho. Bueno. Sí, comparto. Y con uno del pajo. Qué bonito. El burro de la vida. Cascarro. Cinco kilos de pez. Cascarro. Está Gustavo, eh. Jajaja. ¡Está mejor! ¡Ay, ahora con él! ¡Porto al robo! ¡Porto al robo! No, 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 no. No, 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 no. El taco ha comido bien Échalo para acá Es lo que decimos muchas veces, si eso es picada de boca o eso no es boca, eso es que no lo sabemos Lo que es boca boca es lo que es boca boca Esto es lo que dice, del celo como se pone Lo del otro día, esto es boca Como dice el amigo Pascual, se va a ir feliz Muy bueno Venga Vitín, que vas a echar brazo Tienes un problema Tengo un problemón Hazte como sea con él Ahí va Para allá va a ir La llena La llena El desleno Lo que es el desleno Hace una lena Lo que es el desleno Los hay El desleno Tengo un desleno Loco El desleno Mientras vayas para arriba no va mal. No sé si es fácil que salga. 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 Ahí se va. No lo dejes que se vaya más para allá del medio. No sé si es fácil que salga. No lo dejes 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 que salga. ¡Ese es bueno! ¿Te he hecho una mano? ¡C decorative! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Vamos!!! No, 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 no ¡Uy! 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 ¡Esa cadera! ¡Piqueña! ¡Qué pequeña que es! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esta! ¿Ven? ¡Bueno! ¡Muy bueno! ¡Al agua con él! Ahí está Aquí tenemos a Pascual Que la primera vez que viene al tajo Se mete en mitad del tajo Y le ha perdido el miedo Sin saber por dónde se mete Hasta más arriba la cintura Y clavando peces Ahí lo tiene clavado Y bien buena Ahí hay uno ya Una hembra muy macha ¿Te ha hecho una picada? ¿Eh? Son ellos también Hay más, ¿sabes? Es bueno Esos tres kilos y medio más, ¿sabes? Esmerí Espectáculo de río El tajo Esmeralda Esmeralda Al final has venido a probar el tajo Y he visto con todo miedo ¿Verdad? Me encanta Me ha encantado Me ha encantado Me ha estudiado espectacular Con bastante caudal Y bastante pescado Me ha gustado mucho Me falta caña más larga Eso sí Te lo he dicho Que aquí la caña de los hookers Aquí hay que tenerla grande Bueno, pero lo menos el objetivo Es que te lo has pasado bien Hemos pescado el barbo con ova Nos ha dado otras clases El maestro José De pescar el barbo con Azicó Y la verdad que ha sido un día muy completo Y nos lo hemos pasado genial Nada, compañeros Estoy un poco cansados Pero bueno Vamos a refrescar un poco Es un día de calor hoy Venga ¡Gracias!